Yo creo que fue un hecho olvidado, que lo estamos recordando ahora con mucha fuerza, porque acá comienza el plan sanmartiniano, plan de libertad continental, el cruce de los Andes que se produce en enero de 1817, y el encuentro con Puyredón era clave porque era el recientemente nombrado director supremo de la Provincia Unida de Suramérica. Reemplazando a Rondó, digamos. Reemplazando al director provisorio Rondó, pero aparte con la fuerza que le daba los congresales reunidos que van a declarar la independencia poco después. Y Güemes, gobernador autónomo que se había enfrentado con Rondó, y se hace el pacto de los cerrillos, en este abrazo está simbolizada la unidad nacional y está simbolizada la posibilidad de la independencia. Bueno, por suerte todo eso es lo que vamos a recordar dentro de poco, el 9 de julio. Bueno, el 9 de julio y para adelante. Nosotros en Salta y en el norte y en el país ahora con el feriado nacional, nos van a quedar 5 años de rememorar la hazaña, la hipopeya del norte argentino que salvó a la patria entre 1816 y 1821. ¿Se esperan actos en Buenos Aires en memoria de Güemes? Por supuesto, y en todo el país. Es impresionante el pistoletazo de atención que significó el feriado. Bueno, he recibido llamadas de muchísimas partes del país, desde Ushuaia, a La Quiaca, a Mendoza, a Corrientes y Misiones, solicitando la posibilidad de poder seguir dando charlas y conferencias como venimos haciendo de hace más de 10 años. O sea que está invitado a algunos festejos, digamos. No, por supuesto, y sobre todo lo más importante, más que festejo, lo más importante va a ser la reunión con las escuelas, con los colegios, con las bibliotecas públicas, con las agrupaciones gauchas, con las universidades. Es decir, va a revivir una historia que estaba olvidada y que el país la necesita.